Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los deportes y el nuevo Gerald, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Bueno, señores, vamos a hablar un poquito de una de las peleas o la pelea más interesante, con perdón de los campeones, Seichenko y el gran Alexander, la pelea de Nick Díaz contra Roby Lohler, la pelea del morbo, la pelea de la nostalgia, la pelea de la generación vieja, la pelea de los cuarentones, de los cincuentones, en fin, la pelea que trae la UFC como respaldo, porque vamos a decir la verdad, esta es una pelea que es para calzar este pay-per-view, este es un buen pay-per-view, pero no es un magno pay-per-view, este es un buen pay-per-view, pero no es de esos pay-per-view estilo noviembre o estilo diciembre o estilo McGregor, este es un pay-per-view decente, tenemos un, y al que le gusta el arte marcial pura, caramba, la pelea de Volkanovski y Ortega es de lo mejor, la pelea para saber técnicas, para ver cómo realmente se patea, cómo se golpea y cómo se derriba Valentina Shechenko, hay que verla, pero no son gente, no son campeones que son capaces de tomar el pay-per-view, ponérselo al hombro y llevarlo al millón, no, ni siquiera al medio millón quizá, pero son pay-per-view que bien calzados con otras peleas, van digamos que tomando un cariz diferente y gente que no se iba a sumar se suma, esta es la pelea que calza el pay-per-view, la pelea de Nick Díaz y Robbie Loder, ¿qué va a pasar en esta pelea? Bueno, yo les voy a hacer una predicción, pero es una predicción puramente basada en tiempo y actividad, es una predicción que es una locura y yo no le aconsejo a nadie que apueste en esta pelea, porque esta pelea tiene un favorito que es Robbie Loder y un underdog que es Nick Díaz, pero vamos por partes, vamos por partes como diría Yapa, Nick Díaz, bueno, desde aquella infame pelea contra Silva no ha vuelto a combatir, yo digo a veces que irónica es la vida, señores, a Nick Díaz le pusieron cinco años, cinco años por el tema de la marihuana, yo sé que él era reincidente, etcétera, etcétera, pero si tomamos en cuenta que hoy en día la marihuana no lleva casi castigo, uno dice, caramba, le hicieron perder cinco años a este hombre por un tema que hoy es trivial, pero que en aquel momento, bueno, la ley es la ley en cualquier estadio y momento y él rompió la ley. Cinco años han pasado desde aquel momento, ¿qué puede haber ocurrido en ese tiempo? ¿Qué puede haber ocurrido desde aquella pelea entre Silva y Nick Díaz? Nick Díaz, un hombre que sí, es un favorito con la afición, un gran favorito, un hombre que llegó a la UFC, venía de pelear en otro circuito, el hombre que era uno de los niños lindos de la academia de los Gracie y un tremendo practicante de Jiu-Jitsu, eso no se le puede negar. Espectacular practicante de Jiu-Jitsu. Este hombre llega a la UFC y en su segunda pelea enfrenta a Robbie O'Leary, en su segunda pelea, en su segunda pelea, en dos rounds, le da un golpe tremendo a Robbie y le gana por knockout. Este hombre se va de la UFC, se convierte campeón en Strike Force. Este hombre pelea en otras compañías y regresa a la UFC. Regresa a la UFC, viene a la pelea con Carlos Condi, viene a la pelea con Saint-Pierre, viene a la pelea con Silva, pasa lo que ya todo el mundo sabe que pasó. Silva también, por eso digo que es una pelea infame, porque la pelea después la cambian a no contest porque Silva da positivo a un dopaje y por eso cada vez que me dicen que Silva es el GOAT, a mí me entra algo por dentro. No estoy diciendo que no, igual que John Jones, no estoy diciendo que no, pero cada vez que me dicen que John Jones es el GOAT, me entra algo por dentro porque también falló una prueba de doping. Entonces, hacer una lectura de cómo está Nick Díaz ahora es muy complicado. Del otro lado tienes a un Robbie Lawler que viene con una racha de cuatro victorias, pero que antes de eso era uno de los grandes guerreros que había en la UFC. Un hombre que gana ante Johnny Hendricks la corona del peso welter, la defiende en tres ocasiones y la pierde contra Tyron Wugley. Aquel Tyron Wugley que realmente era impresionante y que era muy bueno. Desde ese momento en que él pierde la faja no ha sido el mismo. Ha perdido con grandes figuras, muy grandes figuras, pero sin duda viene en una espiral descendente. Su última pelea fue contra Neil Magny. Vimos que ya Robbie Lawler no tiene mucho. Entonces es una pelea donde te dicen ¿Cuál es el pronóstico? Bueno, mi favorito a ganar por puntos es Robbie Lawler, pero yo hago esta predicción basado en que a pesar de las derrotas, Robbie Lawler se ha mantenido entrenando para competir contra gente de élite, contra gente buena, contra gente de nivel como Kobe Covington, para poner un ejemplo de los últimos que ha enfrentado este hombre. Este hombre se ha visto obligado a pasar por campamentos con todas las de la ley. Algo que yo no sé si lo ha hecho Nick Díaz. Puede ser que Nick Díaz haya ayudado a su hermano para la pelea contra Jorge Emma Vidal, haya ayudado a su hermano para la pelea contra Leon Edwards, pero una cosa es ayudar a un campamento y otra cosa es ser el centro del campamento. Entonces yo no estoy diciendo que llega el sábado y Nick Díaz de pronto somete con ese jurídico tremendo que tiene a Robbie Lawler o incluso le puede dar un knockout como ella se lo dio en una ocasión. No estoy diciendo que eso no pueda pasar, pero me cuesta trabajo creer que después de tanto tiempo fuera. Yo sí creo que hay una cosa que se llama el óxido. Yo sí lo creo. Y es un óxido que a veces no solamente es físico, es un óxido mental. Es un óxido de que tu cerebro ya no opera la capacidad, a la rapidez, a la inteligencia que necesita una pelea en tiempo real. Porque podemos hacer todos los sparring del mundo y tenemos todas las opciones de saco y herramientas para trabajar en un gimnasio, pero eso no reemplaza ni reemplazará jamás el sonido de la campana, el cierre de la puerta de la jaula y la orden de voz de mando del árbitro ordenando la pelea. Cuando pasa eso, la adrenalina es diferente, los músculos se tensan diferente, todo es diferente. Robbie Lawler al menos está más acostumbrado a eso últimamente. Big Díaz es totalmente un enigma. Repito mi predicción. Creo que va a ganar Lawler por puntos, pero puedo equivocarme de medio a medio. ¿Quién crees tú que gana esta pelea entre Nick Díaz y Robbie Lawler? Dame tu opinión aquí, en Cerebro en los Deportes, en tu casita de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande. Muchas bendiciones y un like.